Se han podido abordar temas transversales que hacen justamente a la educación pública a nivel superior que atraviesan todo lo que tiene que ver con la calidad de lo que se enseña, se aprende a nivel de grado, posgrado, investigación, extensión. También aristas que por supuesto tienen que ver con el área de vinculación, diferentes convenios y por supuesto las palabras del Ministro de Educación, el Secretario de Políticas Universitarias poniendo énfasis en que justamente ese valor tan preciado que tenemos en la educación pública argentina en todo un sistema y en particular el sistema universitario. Así que creo que son espacios donde realmente aunamos diferentes miradas pero con objetivos comunes y que tiene que ver con ese todo y ese valor social que tiene la educación pública para nuestro país.